Hola chicos, soy Geri y bienvenidos a un nuevo episodio de Slay the Spire, vuestra puta droga particular. Vamos a jugar con Cuervos, me apetece mucho jugar con Cuervos porque es un personaje que le estoy cogiendo mucho cariño y me está divirtiendo un montón. Mi personaje favorito siempre ha sido la silenciosa, pero es que a Cuervos le estoy encontrando muchas posibilidades. El mayor problema, el mayor lastre o la mayor dificultad que tiene él es que si no consigues cartas de concentración, que te mejoren tus orbes, la efectividad de tus orbes, no eres nadie, no puedes avanzar. Sin eso, no puedes avanzar. Así que a ver cómo me las apaño. Transformar, obtener una reliquia. A ver, me quita la mitad de la vida, pero me da... hostia. Ojito con esto, eh. O sea, nos quedaríamos en 30 y algo de vida, 37, pero nos aumenta el pv máximo más 14. Es muy risky, eh. Es extremadamente risky. Una reliquia al azar. Mira, el oricalco está muy bien. Si no tenemos nada, armadura al finalizar el turno nos da 6. Eso está guay. A ver, eventos, tío. Voy a ir a por los eventos. Me gustan mucho los eventos, tío. Te permite quitarte cartas, añadir, mejorar. Está muy bien. Encima con el oricalco no me hace falta utilizar cartas de defensa. Se la pone él. Nice. Optimizar siempre es buena carta, ¿vale? Optimizar siempre es una gran opción. Eliminamos una carta. Una carta de daño, nos quitamos un golpe. Yo funciono así. Vale, esa es mi estrategia siempre. Churiken, tres ataques en un mismo turno, uno de fuerza. Bien. Mejorar. Uf, ¿qué podemos mejorar? El optimizar. Gracias. Y aquí... No tengo oro para nada, tío. El enfriar es buena carta, tío. Ahorrar batiré también. Pero enfriar puede ser buena opción llevárnosla, ¿eh? Uno descarcha por cada enemigo en combate. Joguera, élite. Élite podríamos enfrentarlo perfectamente. Lo que pasa es que el enfriar... Se agota. El problema es que se agota, tío. Creo que no voy a llevarme nada. No voy a llevarme nada. Tío, ¿cómo te salva los turnos el oricalco, eh? Es la polla, tío. Ahí, perfecto. Buena descarga. Porque puedes... O sea, ¿para qué quiero defenderme si me da lo mismo el oricalco, sabes? Me parece una pasada. Encima el oricalco me da más. Estas me dan cinco. El oricalco me da seis. La pollísima. Cuarto. El arte de la guerra. Si no juegues ningún ataque durante tu turno, gana una energía el próximo turno. Bueno. ¿Otro optimizar? ¿Por qué no? Toma, optimizar la careta. ¡Ah! ¿Para qué me defiendo? Joder. Lock on. Ah, es verdad. Hace nueve de daño y fija el objetivo. Y los orbes de electricidad y de caos oscuros solo tracetean a ese. No es mala carta, oye, pero... No es mala carta. Me la voy a llevar. ¿Y si la mejoro? ¿Qué da? Doce de daño. Nada, voy a mejorar la optimizar. No es mala carta, ¿vale? Hace que el orbe de electricidad se enfoque en quien tú quieras. Eso es bueno. Eso es bastante bueno. Cuando queráis una carta de ataque a tu cara... ¡Oh, qué bien! A ver, tengo un problema. Me gustaría ir aquí. Me gustaría ir al elite, ¿vale? Pero es que me puede salir la concha, que tiene un montón de bloqueo. Y me puede destruir, porque me falta mucho daño todavía. Aunque con los optimizar he ganado bastante, pero... No sé hasta qué punto sea worth... Es que puedo hacer... Puedo quitarme una carta aquí. O sea, elite, hoguera, 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 ¿sabes? Lo voy a intentar. Mira, aquí está la concha, hija de puta. Con el oricalco puedo mitigar bastante. Me comería 12. ¿Qué va a tomar esto? La siguiente va... Sí, perfecto. Optimizar. Vale, está muerto ya. O debería estarlo. Ahí está. Braselete yuzu. Los combates ya no pueden salir en las habitaciones de interrogación. Bien. Un asolar mejorado. Ah, es verdad. Por la runa del huevo. Tu siguiente poder se juega dos veces. Me voy a llevar el asolar. Y el versalete. Lock on. 12 años por uno. O un calambre por cero. O la jugada gemela por cero. Es que la jugada gemela nunca la uso mucho, ¿eh? A ver, voy a descansar primero. Y ha sido en las otras hogueras. Tu, 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 tu. ¡Budum! Frío repentino. Uh, sería bueno llevarme el frío repentino. Para ponerme escarchas. Me la voy a llevar. Creo que la jugada gemela es mejor. Que la otra. Madre mía. Barrido de haz. No he dañado a todos los enemigos. Rebo una carta. Hostia, que buena, ¿no? Ir a por los ojos no es mala carta, oye. Es que debilitar a un enemigo que te vaya a atacar durante dos turnos. Por cero, además. Hostia, pero es que esta también es buena, ¿eh? No he dañado a todos los enemigos y robó una carta. Me cago en la leche. Me gustan las dos. Me gustan bastante las dos. Porque puedo debilitarle y encima con mi armadura, pues... Me facilita mucho las cosas. Pero no tengo daño de área. Voy a llevar el haz. Ya está mejorado, así que... ¿Qué enemigo es? La babosa. Con oricalco. Y la armadura esta. Igual no me hace falta. Me voy a mejorar. No me hace falta curarme. En principio. 30 y 12 daño. No voy a tirar la jugada, gemela. Voy a quitarle la mayor cantidad de vida posible para dividirla. Porque ahora los enemigos divididos tienen 47 de vida. Bueno, 44. Y es más fácil dividirlos a ellos. Pum. Descarga aquí. Descarga aquí, por favor. Ahí estamos. Perfecto. Dividido. Igual ni me tocan, eh. Las babosas estas. Puma. Puma. 18 de daño. Venga, papito. Joder. Qué bueno, macho. Impacto meteórico mejorado. 30 de daño. Invoca 3 plasmas. Hostia, pero 5 energías no tengo. ¿Cómo consigo yo 5 energías? Electrodinamics. Fisión, descarga dentro de tus armas, dentro de tu número máximo, no. Creo que me voy a llevar Electrodinamics. Porque hacer que los rayos ataquen a todos los enemigos me parece buenísimo, tío. Voy a quitar el Sosu. O sea, ¿puedo perder las pociones o que todos los cofres me den maldiciones? Esto desde luego que no, ¿vale? El ojo de la serpentina no. Serpentija. ¿Perder las pociones o los cofres te den maldiciones? Bueno, es que cofres solo hay uno, ¿vale? Bueno, también está el cofre del boss. Las pociones son muy útiles. Te pueden salvar mucho la vida. Me voy a llevar la llave, maldita. Además, las maldiciones podemos quitárnoslas. En alguna tienda o etcétera. Pa, pa, pam. Pam, 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 pam. Pa, pa, pam. A ver. Podríamos ir por aquí. Porque además en las interrogaciones ya no podemos encontrar combates por el brazalete. Así que vamos a por eventos mejor. Odio a este tío, loco. Necesito ahora concentración, ¿vale? Cosas que me den concentración. Eso es lo que necesito. Uy, creo que voy a haberle matado con esto. Qué asco de enemigo, de verdad, ¿eh? Vete a la mierda ya un poco. Vapor. Me podría llevar el vapor. Porque tengo ya muchas cartas de daño, pero nada de defensa. Me voy a llevar el vapor, ¿eh? Mejora todos tus golpes y defiendes. Toma ya. Ventisca. Hace daño por cada escarcia. La explosión mental es buena carta. Además, innata. Hostia, de mano podríamos hacer como 12 o 10 de daño, algo así. No estaría mal, ¿eh? Porque no molesta para nada en el mazo. Bueno, sí, porque no se agota. Por cero de daño hacer todo eso. Ah, bueno, pero... A ver, tengo que apagarla, coño. Cuando te juegues tres ataques ganas uno de destreza. Cada vez que obtengas una maldición, incrementa tus PV máximos en seis. Hostia, esto hace combito con la llave. Mierda. Pues me la quiero llevar. Porque aquí conseguiremos... Dos maldiciones. Una. Y la del jefe. ¿Pero hasta qué punto es worth it? Mierda, tengo dudas. Explosión mental y servicio de... De rem... Rem... ¡Coño! Remover. I have my doubts. Tengo dudas. Es que la aplausión... Me voy a la aplausión mental. Para empezar. Me quito un golpe. Y el FTL es que es buena, tío. Se dañó por cero. Y robamos carta. Ya está. Creo que sí está guay. No me hago bueno, por favor. Me vale esta que me cures, eh. Cago en tu puta madre. No me lo creo. No me lo creo. ¡Asqueroso! No me voy a usar esto. Voy a guardarlo. Para jugar gemela. ¿Esto ahora sí jugaba qué habilidades? Cuando juegues una carta en la que no se ataque. Ah, vale. Hombre, a ver. Ocho y dos son diez. Si me comería dos, nada más. Electrodinámics. Ah, optimizar. Ya está. Posión de habilidad. Eso me gusta. Hostia, el rebote me gusta un montón. El turbo no lo necesito. Vale, tengo muchísimas cartas ya de coste cero. Necesito el turbo. Ir a por los ojos me sigue gustando bastante. Aplicar débiles, tío. Pero es que el rebote también. Porque puedo utilizar rebote, ¿vale? Y poner la siguiente carta que juegue sobre mi pila de extracción. O sea, puedo ser rebote barrido, por ejemplo. Hago ataque de área y en el siguiente turno, otra vez. Barrido. U optimizar, ¿vale? Combinarla con optimizar es muy buena. Va a ser el rebote con optimizar. Va a ser muy bien. Tengo algo que mejorar todavía. Mejorar el calambre. Electrodinámics. Tengo que mejorar Electrodinámics. Espérate. ¿No mejora nada? ¿O está mal el tooltip? ¿O no mejora nada? ¿Está mal el tooltip o algo? O sea, mejorada no sé nada. El vapor. Supongo que mejora el vapor. Si no sé lo que hace. No sé qué hace. A ver. Mejora el vapor, tío. ¿Debería bajar aunque sea el coste? De energía que cueste. Electrodinámics. Espérate. Nice. Lock on no me hace falta ahora que la electricidad pega a todos. Pero puedo hacer rebote, por ejemplo. Me pongo una escarcha para defenderme. Está muerto ya, cabrón. Sí, sí. Tú cúrate. Bien. Tío, dame algo de concentración, por favor. Voy a llevar el steam también. A ver, duda existencial. Voy a evitar los élites, ¿eh? Aunque no debería. Lo que pasa es que en este piso puede salirme los tres pavos esos que son muy jodidos. Creo que va a ser tienda. Porque hay hoguera. Hostia, aquí hay tres hogueras seguidas. Una, dos y tres hogueras, ¿eh? ¿Me arriesgo, tío? ¿A por este élite? Tengo pociones. Voy a ir por allá. Mierda, el libro. Me encantaría llevármelo. Pero sería debilitarme a lo tonto frente a un élite que viene ahora. Uf, qué va, tío. ¡No! ¡Esa llave no! ¡Esta maldición no! ¡Me cago en Dios! Me ha dado la peor maldición posible. ¡No puedo matarle, tío! ¡En serio! ¡No puedo matarle, tío! ¡Ajo un poquito de suerte, coño! ¡A tu casa! ¡Mierda de carta, tío! Encima no puedo seguir... ¡Joder! ¡Qué asco la normalidad, eh! Tengo que quitarme la cuanto antes. Este turno en tu siguiente puede ser juega dos veces. Bueno, lo guardo. Vale, maravilloso. Explosión mental. 20 damajes. 12 por 3, 36. ¡Me estás vacilando! ¡Tatatán! ¿Cómo me salvo de esta, tío? A ver, ¿cómo me puedo salvar de esta? 11 y 17 son 28. No tengo para matarle. Me cago en la puta, tío. Voy a matar a este. A ver, es que encima estoy debilitado, macho. A ver, a este no puedo dejarle vivo porque si no muero. Tengo que matarle a ella. Si no, le mato ya, tío, ¿no? Bueno, solar, vale. ¡Ah! Ha salido fatal, eh. Abre cartas. Ok. Uh, autorreparación. ¡Ay, glaciar! Pero vaya bien la autorreparación. Necesito curarme, gente. Descansar. Evento. ¡Otra normalidad! ¡No me jodas! ¡Qué mala suerte! Reloj de mercurio está bien. Hoguera. Descansar. Encima no consigo defenderme de todo. Venga, a tu casa. Fusión, un plasma. No me gusta nada. Descansar. Es que ya tengo casi todo mejorado, realmente. Explosión mental, vale. Tío, me habría gustado tener esto en el siguiente turno cuando invoca a los aliados. Electrodynamics. ¡Qué bueno! Bien, que llega hasta ahora. Maravilloso. Así se me quita ya. 7 por 2, 14 y 8, 22. A ver. Este no puedo usarlo ahora, ¿verdad? No puedo. Ah, sí, vale. Que puedo descartar. Es verdad, puedo descartar. A ver, optimizar. Sé que quiero usarla. Frío repentino, una escarcha, no estaría mal. Y un calambre y descargamos. O defendemos. Defendemos mejor. Que bueno, me defendía ya con el oricalco, pero mejor 8 que 6. Y armadura. Con las carchas. Vale, estupendo. Me congo algo de daño, pero es soportable. O sea, rebote. Optimizar. Así está bien. Vapor. Autoreparación. Bueno, era irrelevante la autorreparación. Total, es el último jefe. Me va a tirar el hiperrayo ahora, ¿verdad? 51. No me digas que no tengo nada para defenderme de 51 de daño. Por favor, dame algo para defenderme. Bueno, puedo utilizar esto. Voy a descartar todo, ¿eh? Armadura, por favor. Tócate los cojones. Tócate los cojones. Ah, vale. De cercoño. Tío, me acaba de salvar muy vasto la poción, ¿eh? Me acaba de salvar de una manera criminal la poción. 13 por 2, 26. Espérate que todavía puedo morir, ¿eh? Vale, igual no. Vale. Me cago en la leche. ¿Cómo me ha salvado la poción? ¡Dios! Haz 15 daño. Caer un artefacto y agota. Todo es para 1. Causa 14 daños. Pon todas las cartas de coste 0 de tu pila de descarte en tu mano. ¡Coño de la madre! Eso es buenísimo, ¿no? Steam, FTL, Steam. Jugada gemela. Core Search. Es que tengo cartas de ataque mucho mejores que esa. Optimizar. Frío repentino. Multilanzamiento. Descarga tu siguiente golpe. 15 veces. X peces. No va a llevar nada, tío. Cada dos turnos gana un hueco de orbe. ¡Oh, qué bueno! Insertador. Me lo llevo. No he conseguido nada de concentración, ¿vale? Nada de buffos para mis orbes. Ni cartas de hueco. Esto es lo único que me ha dado huecos, el insertador. Pero de resto no he conseguido nada para mejorar mis orbes, tío. Nada, ¿eh? Todo daño, defensa, las putas normalidades. A ver si me las puedo quitar de una puta vez. Pero nada. Para aumentar en la efectividad de mis orbes. Nada, tío. 9 por 2, 18 y 9, 27, tío. 27 de damage. Hijo de puta. ¡Qué asco esta carta! ¡Dios! Esto es muy bueno, ¿eh? El insertador. ¡Joder! ¡Qué bueno es el insertador! ¡Me cago en la leche! ¡Oh, qué pena! Va a resucitar esta, ¿no? Estupendo. ¿Otro barrio de haz? ¿Ira por los ojos? ¿O un barrio de... ¡Uf! ¿Qué barrio de haz, tío? Es que en este piso, casi todos los enemigos son de grupo. Casi todos. No me iría mal, ¿eh? Hombre, debilitar. Me voy a llevar el debilitar. Es que también sería muy bueno debilitar enemigos. Tengo unas ganas bestiales de ir por este lado, por la tienda, y quitarme una carta de esas. ¡Wow! Tengo 600 de oro, tío. Acá hay tres enemigos en fila, tío. Es que vaya por donde vaya, me como un élite. Élite, élite y élite. Vaya por donde vaya, me voy a comer élite, tío. Pero creo que esta ruta es la mejor, ¿eh? Así paso por tienda. Apoteosis no me hace falta porque tengo ya... El mazo prácticamente entero. Está mejorado. Prácticamente entero, sí. Lo primero es quitarme esta mierda, tío. Voy a llevarme huevo y pera. Un bucle esta no estaría mal. Bucle, huevo y pera, ¿eh? ¿Cómo es la versión mejorada de esto? Tío, ¿pero qué pasa? ¿Pero queréis añadir las cartas mejoradas bien? Por favor, que no sé lo que hacen. Maraja tu piel es cara, tu piel es tracción. No me gusta. Apoteosis tampoco me interesa. El bucle sí me interesa, ¿eh? Lo que pasa es que no está mejorada, tío. El problema es que es de poder. La pera me la va a llevar. A ver si me llevo el huevo. No me voy a llevar el bucle. Prefiero llevarme el bucle. Carta de esta. Y una de veneno. ¿Me llevo una de veneno por si acaso? No, me voy a llevar una bomba de humo, ¿eh? Por si necesito escapar de algún combate. Porque sea muy complicado o algo. Es cuestión mental. Pero bueno, tío. ¿Y todo este daño? O sea. Empiezo un combate y me hacen 35 de daño. Por la cara. Y solo puedo defenderme de 8. 6 y 19 son 25. No puedo matar a nadie, además. ¿Sabes? Bueno, a ver. Espérate. Con un poco de suerte puedo matar. Vale, bloqueo. Eso es bueno. Vale, perfecto. 24. Me comería 8. 8 es admisible, va. Quiero matar a este. Vale, gracias. Optimizar. Pues estaba a punto de utilizar la bomba de humo, ¿eh? Pero hay que jugar con cabeza, chavales. Voy a ahorrar batería. 9 y 11. Podría matar a este. De hecho, quiero matar a este. No. No. Bueno, igual la poción de habilidad me la podía haber guardado, tío. No era del todo necesario usarla. ¿Se va a quedar a uno? ¿En serio? Puta normalidad. Qué asco, tío. 11 por 2. Vale, gracias por los defender. Voy a estar a la mierda ya. Pesado. Posión de bloqueo, gracias. 10 de daño. Robo una carta por cada orbe único que tenga. 7 bloqueo x veces. No. 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 Vale. 30 de daño. Hasta luego. Mierda. Este tío me mató una vez. ¿Os acordáis? Ese tío me reventó la puta cara. Mejor esto. Esto primero. Esto primero. Esto primero. Mira por los ojos. Debilitado. Gracias. Utilizar. Y nos defendemos. Bueno, le he hecho bastante daño. Creo que esta vez tenemos daño suficiente para matarle. Electrodynamic. No me hace falta usarla. Estoy debilitado yo. Ah, estoy debilitado. Qué hijo de puta. 30. Escarchas. Dame escarchas. Gracias. 30 de daño. Si tienes 0 lo que hago, gana 11. Buf. Uy, menos mal. 35. Ay, Dios. A ver, tengo que jugar cartas antes de atacar. Para que mis cartas antes de atacar. Para que mis cartas de daño hagan más daño. 40 de daño, tío. Mira por los ojos, además. 30. Me va a acabar matando. Me va a acabar matando, tío. Momentos rebote. Ahorrar batería. Me ha matando. Me ha matado, tío. No puedo con este tío. No puedo con este tío. Este élite siempre me mata. Colega, colega. Es que, no sé. Y no es que me faltara daño, ¿eh? No es que me faltara daño precisamente ni armadura. Porque tenía buenas cartas de armadura. Pero, ¿sabéis qué me ha fallado? No tenía nada de concentración. No tenía ningún tipo de buffo para mis orbes. Es que cuando no tienes nada de buffo a tus orbes, lo pasas muy mal. Es que llegar al tercer piso, ¿vale? Y que las scars ya te den dos de armadura y los relámpagos solo hagan tres de daño. Me parece lamentable. Tío, no sé. Me gustaba mucho la sinergia que tenía. Me gustaba bastante. Sobre todo por el insertador, que iba ganando huecos. Simplemente me faltaba tener más concentración. Qué pena, tío. Pues nada. Bueno, desbloqueamos. ¿Qué es esto? Oh, mira. Claras recubiertos de oro. Tu orbe de más a la derecha dispara su pasiva una vez más adicional. Esto está bien. Nabo. No puedes volverte frágil. ¿Qué es frágil? ¿Qué coño es frágil? Condensador runico. Comienza cada combate con tres huecos de orbe adicionales. Coño, esto es bueno, tío. Pero que era frágil. Bueno, está bien. Al menos hemos desbloqueado cositas. Me queda un desbloqueo más con el personaje. Pero tío, imposible matar a ese pavo. Es la segunda vez que nos mata con cuervo. La segunda vez ya que nos mata a ese tío. Pero bueno, hemos visto cartas, hemos visto sinergias, nuevas reliquias. Creo que ha estado bien. Espero que os haya gustado el episodio, gente. Y prontito haremos un directo, ¿vale? Nos vemos en el siguiente. Hasta atrás.